La hemos citado hoy aquí, en nuestra sede de Grupo Municipal, para presentarles las primeras jornadas de comercio del Partido Popular de Linares, que se celebrarán el próximo día 25, próximo jueves, aquí, en nuestra sede de Grupo Municipal. Y digo primera jornada porque es la primera vez que se celebra una actividad de este carácter como iniciativa de una formación política en nuestra ciudad. Y a su vez, porque la intención desde el Partido Popular de Linares es que se celebre sucesivamente cada año, convirtiéndose en un evento anual y que gane relevancia y donde se ponga en valor nuestro comercio. Como he referido anteriormente, esta actividad ha sido organizada por la Vicesecretaría del Área de Comercio y se pone en marcha con un carácter técnico, a la cual están invitados comerciantes de nuestra ciudad y en la que también contaremos con la presencia de representantes de la Cámara de Comercio y de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Linares. El objetivo fundamental es que se convierta en un foro de intercambio, de entendimiento y de información entre los distintos asistentes y donde se puedan aglutinar y reunir propuestas y mejoras sobre la situación actual del pequeño comercio en nuestra ciudad. Consideramos que esta jornada se celebra en un momento oportuno, teniendo en cuenta que se aproximan fechas muy importantes para el comercio de nuestra ciudad y de mucho peso en el calendario, como son la campaña de Navidad y posteriores rebajas. Y, en segundo lugar, por la difícil situación que atraviesa Linares, especialmente el sector del comercio, que está sufriendo de manera considerable. Es notorio y patente la sensibilidad que desde el Partido Popular de Linares y, en especial, su presidenta, Ángela Isaac, ha mostrado siempre hacia este sector, hacia sus comerciantes, que es como ella siempre lo refiere. Ángela Isaac, continuamente defensora del potencial comercial que tiene la ciudad y con un objetivo marcado rotundo y tajante, que este es que Linares vuelva a ser cabecera comarcal del comercio en nuestra provincia como un pilar que genere atracción económica para nuestra ciudad. Y dicho esto, pues a continuación voy a comentar brevemente el teaming del evento. La jornada será inaugurada a las 20.15 horas y será inaugurada por la portavoz municipal del Partido Popular de Linares, Ángela Isaac. A continuación, contaremos con la ponencia de Abraham López Moreno, emprendedor y consultor en marketing y liderazgo online. Tiene grandes éxitos cosechados en ayudar a los propietarios de pequeños comercios a conseguir más clientes y a generar ganancias al hacer el uso fabuloso que nos da el marketing online y las redes sociales. También es gerente fundador de dos empresas de comercio online que son Fashion Bonline y Art Online Now. Creador del portal de turismo Conoce y Visita Cazurla y presidente de la Asociación Provincial de Bloqueros de Jaén. Y a partir ya de las 21.15 dará comienzo una mesa redonda bajo el título presente y futuro del sector comercial en nuestra ciudad. Y en dicha mesa estará formada por Enrique Mendoza Casas, como secretario general de Asil, María Jerez Carrillo, vicegerente de la Cámara de Comercio de Linares y por Isacio Ocaño Santana, empresario de la ciudad. Y ya para finalizar, vuelvo a repetir que como he señalado al comienzo de esta rueda de prensa, esta jornada ha sido proyectada con un objetivo claro, la puesta en valor y la dinamización del comercio en nuestra ciudad. Desde la Vicesecretaría de Comercio han diseñado estas jornadas apropiadas y adecuadas en el tiempo, como muy bien ha explicado Susana Ferrer, precisamente para el 25 de octubre, o sea, este próximo jueves. La idea fundamental es intentar reunir al sector comercial en un foro, ayudarle en algunas estrategias vinculadas sobre todo a la venta online. ¿Y por qué esto? Porque el Partido Popular ha desarrollado en los dos años anteriores dos campañas que las denominamos Nuestro Comercio, Nuestra Alegría, por la que hemos estado durante estos dos años visitando en la calle a nuestros comerciantes, compartiendo con ellos, en algunas ocasiones llevándoles un humilde pero simbólico ramito de flores, escuchando sus reivindicaciones, sugerencias y todo este potencial de información en algunas ocasiones, o bien lo hemos trasladado a programas propios, incluido el programa electoral, o al ayuntamiento, a las administraciones que han sido competencia de la reivindicación o de la propuesta que se nos hacía. Por eso, en esta ocasión, como muy bien ha dicho Susana, hacemos las jornadas ahora en un momento clave y decisivo. ¿Por qué? Porque queremos empaparnos, bebernos, queremos estar cerca de nuestros comerciantes en una de las fechas claves por la que ellos mismos nos han confesado que generan más del 25% de sus ingresos anuales, como son la Navidad y en un 50% las rebajas de invierno. Y también hacer un llamamiento que se hable de este sector tan representativo, tan importante en esta ciudad. Voy a decir a modo de reseña que no hay subrayado que no existen estudios, que yo conozca, que nosotros conozcamos, no existen estudios científicos ni estadísticos sobre cuál es el potencial, la situación del sector comercial en nuestra ciudad. Sí que los hay a nivel regional, dicen que representa el 12% del PIB regional y el 16% del empleo, sobre todo vinculado a las mujeres y a los jóvenes. Pero yo sospecho, sospechamos que Linares es mucho más importante. De forma y manera que me atrevería incluso a afirmar que el sector comercial de Linares se ha convertido en la empresa más importante de Linares, en un auténtico motor de arrastre de visitas potenciales a nuestra ciudad, que también viene aparejado de la mano del turismo. ¿Verdad? Luego es un sector que no solo tenemos que promover y mimar, sino que es un sector al que tenemos que prestar muchísima atención porque en gran medida depende mucho empleo de la buena salud de la que disfruten nuestros comerciantes. Sabemos que hay buenas perspectivas para la ciudad, pero desde el Partido Popular de Linares apostamos por un comercio compacto que aglutine, que junte a los comerciantes en una dinámica de verdad, de unión y fortaleza para volver a recuperar lo que fuimos. Lo ha dicho Susana, fuimos referente comercial no solo de la comarca, sino de carácter provincial. Y a eso aspiramos. ¿Por qué? Porque lo tenemos todo. Tenemos profesionales cualificados, tenemos establecimientos de calidad, tenemos fortaleza, tenemos asociacionismo vinculado tanto a la Cámara de Comercio como a la Asociación de Comerciantes, tenemos un centro comercial abierto pionero y que fue todo un referente a nivel nacional. En definitiva, ¿qué nos falta? Pues nos falta la ilusión, el empuje desde la administración, la dinámica desde la Comisión de Comercio y desde el Ayuntamiento para favorecer no solo a la Cámara de Comercio y así, sino en el día a día de nuestros comerciantes vinculados sobre todo al urbanismo comercial, al embellecimiento del centro comercial abierto, a la limpieza rigurosa que merecen todos estos espacios públicos, al posible entoldado del centro comercial abierto. Y cuántas medidas, actividades, recomendaciones nos hagan nuestros comerciantes en esta tarde fastuosa en la que el Partido Popular se reúne con ellos, primero para darle un instrumento que les dé competitividad, como es formar a aquellos que lo necesitan o que pregunten al respecto sobre la venta online. El comercio está cambiando de forma vertiginosa y a una velocidad asombrosa y es verdad que detectamos esas carencias en algunos de nuestros comerciantes, de forma y manera que nos confesaron que no tenían ni redes sociales algunos de ellos. Hoy es vital inocular ese espíritu de la venta online en nuestros comerciantes, como les decía antes, para ser más competitivos. Entonces, desde el Partido Popular, en nuestras distintas campañas de nuestro comercio, nuestra alegría, ya hemos promovido, como todos ustedes conocen, hemos promovido, por ejemplo, la peatonalización de calles vinculadas también al sector de la hostelería, lo conoce, por ejemplo, la calle Ventanas, la semipeatonalización en otras calles, como por ejemplo Antón de Jaén, y tenemos muchas más propuestas que ellos nos han dicho, pero que nos gustaría consensuarlas con ellos en este foro y después, por supuesto, en la Comisión de Turismo y Comercio y con sectores representativos de la ciudad. Es muy importante también que atendamos al aparcamiento. Los aparcamientos son fundamentales para promover el comercio, el pequeño comercio, y el centro comercial abierto. Por lo que desde aquí instamos al Ayuntamiento de Linares a que con la mayor celeridad posible, sabemos que se están tomando medidas, pero instamos a que se haga lo más rápido posible la apertura de los dos parkings públicos que salen a licitación, uno primero y después otro, para ir facilitando, sobre todo en época de Navidad, que ya estén disponibles esos aparcamientos. Y luego sería también interesante, de manera conjunta, promover, lo hicimos recientemente en de tiendas, lo hizo la Cámara de Comercio con su campaña de tiendas, pero sería muy interesante diseñar distintas campañas de ese tipo a lo largo del año, vinculadas a presentar ante la comarca y la propia ciudad un sentimiento común, que hemos, por ejemplo, linares de descuentos, ofertas para ti, bueno, los títulos pueden ser variados y distintos los que ellos mismos prefieran. Pero es que es importantísimo promover este tipo de iniciativas porque contribuyen a mayores ingresos de ellos y que luego todo esto se traslade en puestos de trabajo y en envellecimiento de nuestra ciudad, nuestro comercio, nuestra alegría. No lo podemos olvidar. Si nuestros comercios apagaran las luces de los escaparates por la noche, nos daríamos cuenta de verdad cómo se encuentra linares de iluminación. Esperemos que eso también se resuelva pronto. Al menos la calle Isasperal y otras, pero esa es fundamental. O sea que aquí estamos dando una rueda de prensa en la que anunciamos un trabajo, pero también estamos anunciando reivindicaciones, que si los comerciantes lo tienen a bien plantearnos estas u otras cosas, las trasladaremos al ayuntamiento a modo de moción para el próximo pleno. Me estoy refiriendo concretamente al pleno de noviembre, donde se va a hablar muy mucho de comercio y del sector comercial. Fruto de nuestros estudios, de nuestro trabajo, no de ahora. El trabajo del Partido Popular vinculado al sector comercial se viene desarrollando desde siempre, pero de forma constante e importante desde el año 2013, donde esta que les habla y todo mi equipo nos hemos pateado las calles, hemos hablado con ellos, hemos estado de su lado, le hemos subsanado deficiencias y problemas que nos han planteado. Y ahora les voy a contar una anécdota. Recientemente, en la visita de Juanma Moreno, como todos ustedes conocen, a la factoría de Santana, pues una señora se acercó a él y era una propietaria de un pequeño comercio de un barrio, ¿vale? Y esta señora nos le planteaba a nuestro presidente Andaluz la mala situación por la que estaba pasando, que apenas le llegaban para pagar los autónomos, etcétera, etcétera. Entonces, claro, al ver que esta señora nos hablaba con tanto cariño y tanta tristeza sobre la situación de su comercio, me acerqué a ella y le dije, disculpa, digo, ¿puedes decirme quién es el partido y la persona que estando aún en la periferia de la periferia de Linares con un pequeño establecimiento comercial se ha llegado en dos ocasiones a hablar contigo y dijo vosotros, tú? Luego, esto nos da un argumento muy sólido, muy poderoso, de que es verdad que no es ahora, que es desde siempre hemos estado ahí, del lado de nuestro sector comercial, porque lo consideramos importantísimo, por no decir estratégico, para nuestra ciudad, para Linares. Por eso, como les decía, tendremos que hacer también campañas de fidelización de clientes, sobre todo de la comarca y también locales, naturalmente, de eso ya se encargan los propios comerciantes, que son lo mejor de lo mejor, pero sí hay que hacer un esfuerzo desde el ayuntamiento y desde las instituciones para fidelizar clientes de los pueblos de la comarca. Y luego, volver a estar en la calle, volver a estar en la calle, con ello hacer iniciativas, dinamizar la calle, estar atento a lo que ellos nos cuentan. Y es por eso, por lo que en este momento clave, a último de octubre, cuando empiezan los tres meses más importantes que ellos nos han dicho, que son los que más rentabilidad recogen nuestros comerciantes, es cuando el Partido Popular diseña, elabora estas jornadas, entendemos que con profesionales y con organizaciones y con instituciones que saben de lo que hablan, para que estos comerciantes, un sector muy representativo de nuestra ciudad, no sé el número de invitaciones, pero el área de Susana y toda la vicesecretaría han estado repartiendo invitaciones a un sector representativo, 40 o 50 comerciantes de nuestra ciudad, que van a venir aquí a exponernos el día a día de su vida profesional y de la salud que tienen sus establecimientos, reivindicaciones, cosas que se han hecho bien, cosas que se han hecho menos bien. Pero desde luego sí que les voy a afirmar de forma categórica que como presidenta de la Comisión de Comercio y de Turismo del Ayuntamiento voy a velar por los intereses de nuestros comerciantes como primer eslabón de recuperación socioeconómica de nuestra ciudad porque ya está hecho, no se ha destruido, a pesar de que lo han pasado muy mal y que vamos a apostar de forma determinante y firme por todo ello. Gracias. 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 Gracias.